¡Hola, acuario! Hoy es viernes, 9 de julio de 2021, y algunos sentimientos de frustración aparecen en tu horizonte hoy, pero que no cunda el pánico. Quizás esperabas que algunas cosas se solucionaran antes y el retraso te trae cierto nivel de enojo, pero debes aprender a esperar y a tener paciencia. Sí, sí, ya lo sé, que a veces decimos, madre mía, pero cuánta más paciencia. Busca algunas pequeñas técnicas que te quiten la ansiedad de la mejor forma posible. No ganarás nada con presionar, dado que nada avanzará a la velocidad que quieres. Es mejor que dejes que el tiempo haga su trabajo y ahora te mantengas en calma, esperando en la silla a que los hechos se produzcan. Si tú ya has hecho lo suficiente para que algo pase, solamente hay que dejar el tiempo necesario. En esta etapa no vas a disfrutar de unos de tus pasatiempos favoritos que puedes estar dejando relegado por cuestiones de la vida, lo más probable es que tengas que dejarlo apartado un tiempo, por falta de tiempo, valga la redundancia, o por falta de recursos en cuanto a horarios o lo que sea. Que hay veces que tenemos que dejar un tiempo aparcado algo que nos encanta. Pero no olvidado, ojo, simplemente aparcado un tiempo. La familia te dará muchas sensaciones agradables en este momento. Te sentirás en compañía, con ganas de charlar del pasado, pero recordando hechos agradables o pasando las páginas de un viejo álbum de fotos. Tendrás la tentación de preguntar por anécdotas de tu infancia que ni siquiera recuerdas. Descubrirás momentos que ya tenías arrinconados y que vuelven a ti para hacerte sonreír. Quizás un pariente de edad avanzada te cuente alguna cosa de tus padres que ni siquiera imaginabas. Sea como sea, te llenará de emoción. Puede que tengas que hacer frente a una serie de inversiones no previstas y que no habías calculado lo suficientemente bien. Tómatelo con calma porque la cosa puede ir para largo y no por acelerar una solución la encontrarás antes, que viene siendo lo que hemos comentado hace un instante. Si necesitas el apoyo financiero de alguien, es preferible que busques en desconocidos interesados en tu proyecto que en amigos o familiares. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para el tema de la salud, cuídate de los excesos porque pueden traerte malas noticias a tu sistema digestivo o al hígado. Si has bebido mucho últimamente y, bueno, no solamente alcohol sino además demasiadas sodas, es mejor que te des un descanso. Y si no has podido evitar las hamburguesas con patatas fritas, que Dios mío, están deliciosas, o comidas con mucho queso, madre mía, qué rico, no te extrañes si tu cuerpo te dice que pares un poquito. Estas cosas que están tan deliciosas deben ser un premio, algo que se come de vez en cuando, pero no diariamente. Sea como sea, revisa tu dieta, revisa tu alimentación, tu forma de hacer las cosas. También échale un vistazo a tu vista, sobre todo si hay antecedentes en la familia de algún problema. Quizás estés necesitando descansar de tanto trabajo frente a la pantalla o tal vez necesites unos anteojos que eviten que fuerces tus ojos más de lo necesario. Sea como sea, esas son las áreas a tener en cuenta hoy. Para el tema laboral despertará en ti el don de captar las entrelíneas y las sutiles palabras que se producen en la comunicación con las personas. Vas a estar ahí captando esas sutilezas. Un buen camino para aprender a escuchar de modo más atento y sabio. El trabajo te dará la oportunidad de evadirte por instantes de un ambiente doméstico un poco sobrecargado. No te sientas mal por ello. Necesitamos nuestro espacio y cuando no tenemos tiempo para nosotros en casa, buscamos formas de crear un mundo alternativo o paralelo en otro ámbito. Para los que estéis buscando trabajo, se potencia muchísimo todo lo que tiene que ver con trabajo mental. Todo lo que viene siendo cálculo, facturación, administración, ventas que tienen que ver más bien de otra forma, no solo en negocio. Darle un giro a esa clase de sectores más profundos, más de mentalidad, de orden y de establecer patrones de seguimiento. Para el tema económico financiero, pon mucha atención a tu presupuesto para no incurrir en gastos que no puedas afrontar ahora. Es la hora de ser más prudente que de costumbre y moderar tu ansiedad para gastar que, en ocasiones, puede llevarte por caminos algo complicados de transitar. Por otra parte, pon límites a las ocupaciones profesionales y a las cuentas. Debes darte un descanso porque, de lo contrario, resentirás el agotamiento y, además, generarás alguna disputa en casa por falta de ayuda en alguna tarea doméstica que tenga que ver con el dinero. Pues que se haya roto algo y que se tenga que comprar de nuevo o algo así. Lo importante que la administración doméstica, hoy, si le prestas atención, puede dárse de mejor de lo que te imaginas. Y para el tema del amor, una pelea doméstica puede detonar otros aspectos de tu relación en los que no habías pensado o reparado hasta ahora. Intenta no llevar las cosas hacia un extremo y piensa que es una ocasión perfecta para aclarar algunos asuntos que puedan estar inquietándote. Tal vez permanezcas más tiempo del necesario en el trabajo o tal vez estés más ocupado o ocupada buscando otras situaciones y eso pueda llevarte a algún tipo de problema en casa. O sea, como sea, compensa todo eso con amor, con cariño, con comunicación y con muchísima actitud poderosa emocional. Si estás soltero o soltera, si tu instinto te dice que esa persona que estás conociendo es alguien que te puede hacer feliz, pues no lo dudes. Es mucho más sabio lo que te dice el corazón o el estómago que las largas argumentaciones racionales que eleva tu cerebro. Precisamente ahí es donde está el kit de la cuestión. Y en cuanto al ámbito energético, pasas por un momento más bien flojito en tu carga energética. Puede ser debido al cansancio o algunas pequeñas decepciones en el ámbito personal o en el laboral. Ten en cuenta que todo esto pasará y las ganas de vivir volverán muy rápido, pero no te resistas al momento. Si tienes que atravesar el decaimiento, hazlo sin problemas. Si tu energía hoy no está muy fina para ti o consideras que esa flojera puede hacerse evidente, pues vívelo lo mejor que puedas. No te fuerces a estar mejor si tienes que descansar, por ejemplo. Es más sano eso que intentar negar tu estado de ánimo, claro. Y para el tema positivo que tienes que potenciar hoy es el movimiento físico que no aparece con contundencia en la posición astral de hoy. Es más bien hora de guardarse, de disfrutar del hogar y pensar en tu espacio más íntimo. Disfrútalo porque llegarán momentos más ajetreados en un tiempo que te mantendrán con demasiado movimiento y agradecerás estar precisamente en casa. Así que aprovecha ahora. En negativo, no caigas en lamentos ni en la tentación de autocompadecerte si recibes algunas noticias económicas no demasiado favorables. Eres mucho más de lo que sabes hacer y puedes hacer mucho más de lo que conoces. Sé que es un juego de palabras, pero si lo reflexionas te darás cuenta de que puedes sacar talento de donde no sabías que tenías. Y también ten cuidado y no recurras a las frases hechas o a los clichés si tienes que hablar con alguien de tu trabajo. Procura sincerarte y no escatimes franqueza al decir lo que sientes. Para el ámbito de los estudiantes, podrás echar una mano a varios colegas de clase y eso incrementará bastante tu popularidad. Aunque, como siempre digo, las notas no se basan en la popularidad en ese punto, sino que no te lleves a estados de confusión. Si estás estudiando por tu cuenta, si estás haciendo algo a tu nivel, a tu forma de entender las cosas, céntrate en lo que sabes estudiar. Y al echarle una mano a alguien también te ayudará a repasar la lección. Por lo tanto, todo suma. No descartes la idea de echarle una mano a alguien que ande un poco perdido. Además, acuérdate del karma, que todo lo que sembramos recogemos. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día encantador. Con una, sobre todo, mucha cercanía y sobre todo con personas de este signo, si tenéis que aclarar algún tema del pasado o lo que sea, es que va a quedar en nada. O sea, va a ser tan sencillo que luego probablemente tú te quedes con la sensación de que ojalá lo hubieseis hablado antes. Esto en el caso de que coincida, que tengas algo que aclarar con alguien de este signo. Si no, pues obviamente no. Pero en el caso de aquellos o aquellas que tengáis algo pendiente, hoy se soluciona en seguidísima. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día maravilloso, con una actitud muy firme, muy decidida, sin ningún problema, sin ningún tipo de incertidumbre ni nada similar. O sea, todo lo contrario, muy buena confianza. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día fascinante, muy poderoso, estable, decidido y, sobre todo, con Tauro, muy buena perspectiva de futuro, que eso siempre viene bien. Saber un poco, bueno, si sois amigos o socios o familia o pareja, saber un poco hacia dónde está yendo lo vuestro y qué perspectivas de futuro tenéis. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, un acuario.